La semana que termina ha estado marcada por la presentación de resultados empresariales de varias compañías del IBEX 35, junto con las caídas del sector bancario que han lastrado a la Bolsa Española. El lunes comenzamos la semana conociendo los resultados empresariales de FCC, que según sus cuentas del año 2016 ha perdido 165 millones de euros, lo que supone multiplicar por tres sus pérdidas del año anterior. Además, ese mismo día el sector bancario lideró las caídas, lo que llevó a la Bolsa Española a cerrar con unas pérdidas superiores al punto porcentual. Ese mismo día la incertidumbre y la posibilidad de que en Francia la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, se dispute las elecciones presidenciales, llevó a las primas de riesgo a dispararse. La Española llegó a subir hasta 15 puntos básicos y situarse en los 140 puntos básicos. El martes conocimos que Criteria vendía un 5,3% de su participación en CaixaBank por un valor superior a 1.000 millones de euros. Ese mismo día también fue noticia Banco Sabadell, porque prevé unos beneficios de 800 millones de euros para el año 2017, una noticia que fue muy bien acogida por los inversores y lo que llevó a sus acciones a protagonizar una importante subida. El miércoles CaixaBank volvió a ser noticia porque culminó con éxito la OPA lanzada sobre el Banco Portugués de Inversiones, con la que se hace con el 84,51% del capital social de la entidad lusa. Ese mismo día, dos compañías del IBEX 35 presentaron sus cuentas Gas Natural y Mafre Gas Natural anunció un beneficio de 775 millones de euros, lo que supone un 9,4% más que el año anterior. Por su parte, Gas Natural anunció unos beneficios de 1.347 millones de euros en el año 2016, lo que supone un 10,3% menos que en el año 2015. El jueves, la noticia destacada nos llegó de manos de Donald Trump con su anuncio de que bajará los impuestos para las empresas de Estados Unidos en las próximas semanas. Esta noticia fue muy bien acogida por todas las bolsas. En Wall Street, el Dow Jones volvió a marcar un nuevo récord histórico y en nuestro país, la bolsa española cerró con una fuerte subida del 1,17% que le llevó a superar el nivel de los 9.400 puntos. Y ya el viernes, la bolsa española no ha conseguido mantener las ganancias del día anterior y cierra con caídas. Se deja en la semana un 0,89%, lo que le lleva a reducir las ganancias anuales por debajo de las tres décimas. Ya el lunes, el IBEX 35 iniciará la semana desde los 9.378 puntos.